¿Qué les dice a estas mujeres que han hecho esta campaña? Pues que las respeto mucho y que ya expliqué yo que esto corresponde al pueblo de Guerrero y corresponde a las autoridades competentes. Y vi a conocer también que en épocas de elección los rivales, los que quieren el mismo cargo, te dicen en política que se des amigo hasta que no se compite por el mismo cargo. ¿Sería este el caso? Es que hay quienes están muy interesados, unos que tienen el cargo y otros que no quieren que un partido determinado gane y buscan debilitarlo. Yo creo que sería muy bueno, porque esto ayudaría a entender las cosas, que se hicieran encuestas, porque eso nos aclararía por qué tanta campaña, por qué tanto alineamiento mediático. Sería muy bueno que Mitowski, Televisa, Radio Fórmula, él creo que le da algo, está haciendo encuestas. No nos corresponde a nosotros, pero en una de esas hasta la pasamos aquí. Y a lo mejor eso es lo que también está influyendo. Vamos a llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Nada de simulación. Siempre hay que preguntarse, ¿y de parte de quién? ¿Por qué todo esto que hay detrás? Independientemente de que se trate de una demanda legítima y de un asunto delicado, de todas maneras, existo porque dudo, porque vamos a seguir siendo objeto de manipulación, por intereses. No, 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 no. Ya lo tienen, debemos de resolver y tenerle confianza a la gente. Entonces, ya, como dicen algunos, ¿no? Ya suele. ¿Por qué van a hacer una campaña? Pues que tienen su derecho, como también lo tiene el derecho, el pueblo de Guerrero, los que apoyan a Félix. ¿Y cómo se dirime? Pues como se tienen que ver estas cosas, mediante procedimientos democráticos. Y con la ley, con denuncias, para eso es el Ministerio Público, para eso es el juez. No, este... Campañas promovidas. Yo recuerdo cuando el movimiento feminista del año pasado, ahí se metieron hasta a los conservadores.